Brenda Gutiérrez del Comité de Proliberaciones de Reos Políticos indica que aún no reciben repuesta de la carta enviada al Papa Francisco a inicios de mayo, pidiendo su intercesión para que el gobierno libere a los reos políticos. Una de las acciones que tomamos fue la carta que enviamos al Santo Padre para que él interceda a través del anuncio a la libertad de los presos políticos. Le estamos solicitando y gestionando al mismo tiempo que pueda tener una comunicación con el gobierno central de Nicaragua para que pudiera darle la libertad, por lo menos aquellos que están más vulnerables, que son presos que tenemos de tercera edad y también jóvenes que están presentando sintomología del COVID. No hemos tenido ninguna respuesta ni por el Papa ni por el anuncio. Nosotros estamos haciendo pública la carta, la estamos subiendo a las redes para ver si de esta forma obtenemos una respuesta y seguir presionando lo que es el gobierno central para que pueda dar la libertad a los presos políticos. Gutiérrez denuncia que más de 30 reos presentan síntomas de COVID-19 y que no han recibido atención médica. En todos los indultos que se han presentado no han salido ningún preso político, al contrario, la hazaña que tienen en contra de ellos es el no darle ni siquiera la atención médica a aquellos que están presentando síntomas y es por eso la presión tanto de los familiares como de las organizaciones que estamos representando presos políticos, el seguir accionando y el seguir exigiendo la libertad de ellos. Sabemos que tenemos una lista bastante grande en donde presentan la mayoría de ellos una síntoma infecciosa que son parecidos a los síntomas del COVID. Al no tener la certeza ni la seguridad que es lo que están presentando, pues nosotros estamos buscando la alternativa de que la Cruz Roja Internacional pueda también entrar con médicos y pueda tener la supervisión, podríamos decir, o el dictamen médico de lo que está sucediendo con los presos políticos. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.